NUTRICIÓN Es importante proporcionar a los pollos una nutrición adecuada para su crecimiento y desarrollo. Esto significa que los productores de pollos de engorde deben proporcionar los nutrientes adecuados a los pollos para que puedan estar sanos y desarrollarse correctamente. Esto incluye proporcionarles alimentos ricos en proteínas, grasas, vitaminas y minerales. También es importante proporcionar alimentos ricos en fibra para ayudar en la digestión. HIGIENE Es importante mantener la higiene en el lugar de los pollos de engorde para evitar la propagación de enfermedades. Esto significa que los productores deben limpiar las instalaciones con frecuencia, vaciar los comedores de aves y limpiar los recipientes de alimentos con regularidad. ESPACIOS ADECUADOS Es importante tener en cuenta varias cosas al momento de construir el galpón para los pollos de engorde. La ubicación del galpón debe estar lo suficientemente alejada de los vecinos para evitar disturbios y asegurar la privacidad. El galpón también debe ser construido con materiales resistentes a la intemperie, como acero galvanizado. El galpón debe tener un techo para proteger a los pollos de las inclemencias del tiempo. Además, el galpón debe tener un buen sistema de ventilación para mantener el aire fresco y limpio. Esto ayudará a mantener el galpón libre de olores desagradables. El galpón también debe estar equipado con un sistema de iluminación adecuado para proporcionar buena calidad de luz a los pollos. Por último, es importante tener en cuenta la seguridad al construir el galpón. El galpón debe estar equipado con una puerta de seguridad para evitar la entrada de animales y personas no autorizadas. Bueno, criar pollos de engorde con éxito requiere de tiempo, conocimiento y cuidado. Es importante proporcionarles a los pollos una nutrición adecuada para su crecimiento y desarrollo, mantener las instalaciones limpias, proporcionarles espacios adecuados y equipar el galpón. Si se siguen estas recomendaciones, los creadores de pollos de engorde tendrán éxito en esta empresa. Como te había prometido al principio, ahora te voy a enseñar un secreto en el manejo del pollo de engorde. La temperatura y la humedad relativa son factores clave para mejorar el rendimiento productivo y la salud de los pollos de engorde. La temperatura óptima para pollos de engorde se encuentra entre 22 a 24 grados centígrados, con una humedad relativa entre 50 a 70%. Si la temperatura es demasiado baja puede afectar el crecimiento y la salud de los pollos, mientras que una temperatura demasiado alta puede causar estrés en los pollos, lo que puede conducir a una disminución del rendimiento. Una humedad relativa demasiado baja también puede afectar la salud de los pollos de engorde, ya que puede causar deshidratación y problemas respiratorios. Por lo tanto, es importante monitorear y mantener la temperatura y la humedad relativa adecuadas para optimizar el desempeño y la salud de los pollos de engorde. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que te gustó el vídeo, no olvides suscribirte a este canal, recuerda que es gratis que no te cuesta nada y a mí me motiva mucho, déjanos tu enorme like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos que estaré subiendo cada semana. Para finalizar este vídeo te invito a 1. Comentar Ya que leemos todos tus comentarios y nos ayuda a mejorar. 2. Comparte, ayuda a que esta información llegue a más personas. 3. Implementa, usa esta información para seguir mejorando cada día. Por tu éxito y prosperidad hasta nuestro próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!